Tienes dones y un llamado por cumplir, y a eso nada lo cambiará. Tu potencial está listo para ser usado y crecer. No escuches lo que otros opinen de ti. Céntrate en el Señor. Te llamó con un gran propósito. En Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Existe un potencial que traemos dentro nuestro y nada nos lo puede quitar. Los dones que cada uno tiene están listos para ser usados y expandidos. Aún cuando te hayas decepcionado, hayas tenido fracasos, hayas recibido críticas. Nada de eso cambia el hecho de que tu potencial está listo para avanzar. Solo escucha lo que Dios dice de ti. Que eres de gran valor. Que estás ungido. Que tienes talento y capacidad. Que eres creativo. Que puedes ser un gran líder, emprendedor, exitoso y superar los desafíos. Dios te dice que para su gloria te ha creado y para hacer proezas. Activa los dones. Enciende el fuego. No lo dejes de caer. Los dones y el llamado de Dios están en ti. No los desperdicias. Utiliza todo lo que te fue dado. Los conflictos en tu matrimonio, la culpa, el rechazo, el dolor, todo lo podrás superar. Tu potencial y llamado no cambiarán. Por eso enfócate en que Dios te lo ha dado y podrás renovarte, crecer, sanar y avanzar mucho más. Si has cometido distintos errores y crees que eso es tu fin, no te desalientes, porque Dios endereza los caminos torcidos, te perdona, te sana y restaura. Aunque se cierre una puerta, otra se abrirá. Mantén la expectativa. Todo va a mejorar. Oremos así. Señor, gracias por hacerme entender que a los dones y llamado nada me los puede quitar. Lo que dices y crees de mí es lo mismo a lo que digo y creo de mí. Hoy me levanto a un nuevo nivel de tu propósito. Me centro en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén. Gracias por ver el video